Este viernes, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores eligen y posesionan a la nueva directiva para la gestión legislativa 2018-2019 con representación de las tres fuerzas políticas. En el caso del Movimiento al Socialismo, en el Senado se eligió y posesionará esta tarde a los senadores Aline Guzmán, Efraín Chambi y Erwin Rivero, y en diputados Alino Cárdenas, Alicia Canqui y Sebastián Deixeira. Se desconoce las postulaciones de Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano. En el caso de Unidad Demócrata, en diputados la oposición envió 43 notas para postular a diferentes parlamentarios a los puestos que les corresponden en la directiva camaral. 33 fueron enviadas por UD y 10 por el PDC.